Esta base de maquillaje me encanta porque hace lucir tu piel muy natural y ligera. Lo primero que hago es preparar mi piel con esta crema que ya tiene filtro de protección solar. Después ahorita con el calor estoy usando este fijador de maquillaje. Uso un primer, ponlo específicamente donde tienes porito abierto y esta es la base de maquillaje de la que te hablo. Lo pongo con esponja porque quiero un aspecto más natural. Tú ponlo con brocha si quieres una cobertura más amplia. Pongo el corrector y este está hermosísimo porque es bien ligero. No va a hacer que se potencien más tus arrugas, lo que sí que lo dejo un ratito ahí a que se caliente en mi piel. Mientras paso con mi contorno, mi rubor, que mira la manera en que lo pongo para que se vea un efecto lifting. Y tanto el contorno como el rubor al ser de crema dejan un aspecto muy saludable en tu piel. Después sello, todo lo que ponemos en crema hay que sellarlo con polvo. Pero esta paletita está lo máximo porque deja un acabado muy natural, nada polvoso. Es una paletita tan práctica, con ella misma hice también mis ojos. Bueno, pues ahora vamos a sellar el corrector que ese se tiene que fijar siempre. Pero este polvo es tan ligerito y ayuda mucho si tú tienes el poro abierto, si tienes mucha arruguita, este te va a ayudar. Ya por último aplico mi labial fijador para que se quede todo en su lugar. Y listo, un maquillaje fresco y natural. Y listo, un maquillaje fresco.